hola chicos hoy vamos a estar jugando a streamer live vida de streamer nos acompaña a ver cuántos likes y suscriptores tenemos acompañarnos denle like y suscribanse mientras esperamos aquí hola chicos cómo están hoy estamos aquí en un nuevo episodio con mi compañera y vamos a estar jugando hoy la actualización de stream live streamer live que sería como ser un youtuber una onda así como nosotros estamos recién experimentando estas experiencias estamos justamente nutriéndonos de esto y vamos a a probar un poquito de lo que sea de youtube bueno en realidad nosotros bueno ya lo habíamos comenzado porque lo tuvimos probando el poquito así que bueno estamos un nivelcito más avanzado el juego lo que tiene por ahí de bueno es que te dan un tutorial con el cual te vayan diciendo justamente silencio por primera vez cuál cosas tienes que ir haciendo para justamente poder empezar a vivir y a trabajar de youtuber y a vivir obviamente una vida normal sería trabajando hasta que vos puedes monetizar bien bueno entonces qué vamos a hacer acá estamos con mi compañera hola y qué más con qué es lo que decís siempre vos dale chicos hoy les quiero decir lo mismo que todos los videos les digo chicos anímense a darnos su like anímense a suscribirse anímense a tocar la campanita para no perderse ningún video también comparte con sus familias con su hermana con su mamá con su papá con sus primas sus tíos sus tías con toda su familia también lo les quiero decir que dejen los comentarios si quieren que juguemos otro tipo de juegos de youtube sí o lo que nos quieran comentar o lo que sea y si quieren un saludito también déjenlo en los comentarios bien chicos lo más importante suscríbanse así el algoritmo de youtube nos recomienda a otras personas y podamos seguir creciendo en este canal muy bien bueno ahí está la presentación mi compañera estamos arrancando bueno como vieron ella ya estaba jugando por lo tanto yo agarre y me uní al cerro donde está ella así jugamos juntos si bien no es un juego en realidad que compartís simplemente compartís la experiencia está hablando con alguien si lo tenés acá cerquita o al lado bueno este juego en realidad chicos como decían hay un tutorial bueno chicos como os estamos mostrando aquí acá hay uno de nuestros colegas así que bueno acá estamos los que estamos jugando en este momento y bueno así se presenta el juego en realidad cuando vos vas a arrancar te aparece justamente el tutorial para que lo hagas que a mí ya no me lo da obviamente yo acá ya bueno he estado jugando obviamente he estado haciendo algo de dinero y monetizando un poquito les muestro la mochila uno acá tiene que ir a comprar cosas en algún momento porque obviamente es como la vida relativamente normal tenés que tomar líquidos tenés que comer no es necesario continuamente si lo que te va a pedir para tener energía si lo que te va a pedir es dormir si entonces entre eso dormir vas a tener que justamente agarrar esto se usa con robux chicos nosotros no hacemos contenido con robux nosotros no jugamos con robux así que es como cualquier mortal yo como que tengo unos robux pero no los gasto en cuenta bien fíjense en detalles chicos yo puedo venir acá a trabajar por este momento como no tengo energía no puedo trabajar si y el primer trabajo que uno no encontrar es el tutorial te va a guiar el tutorial como les decíamos bueno el tutorial te va a guiar justamente vos estás acá al principio ese es el primer trabajo que vas a tener realmente y vos entras acá te pones a la plataforma y te lleva a la vida streamer y esta es tu habitación es donde vos vas donde vivís bueno fíjense un detalle fíjense vos te acostás un ratito descansas justamente para recargarte de energías como verán normalmente siempre creo que se arranca en 170 o una onda asi o 175 y después 50 o 50 bueno y después te va ampliando si yo como hace un tiempito en realidad que lo empecé a jugar y dije bueno a ver de que se trataba después lo dejé no pero bueno ahora lo estamos siguiendo con mi compañera que le gustó y bueno acá estamos bueno después como que te va ampliando tu capacidad digamos no entonces vos te levantas digamos y una de las primeras cosas que vas a tener que hacer te vas a la compu y una de las primeras cosas que te va a pedir es que abres el navegador y lo primero que en realidad vas a tener que hacer es tu cuenta porque te vas a pedir que te vas a dar una cuenta acá del banco entonces cuando te vas a dar tu cuenta del banco para que vos puedas te dan un pequeño monto para que vos te arranques y te van a dar justamente para que bueno gestiones fondos tengo 17 millones de dólares, no, tengo 17k bueno tiene muchos suscriptores ya ahora lo vamos a ver bueno en definitiva lo que te están dando son 100 créditos, 100 pesos, ponelo, 100 dólares como si uno como así por los cuales vos vas a comenzar si no me recuerdo y bueno lo primero que tienes que hacer es tu cuenta de banco lo segundo que te van a pedir hacer que puedes tocar acá es que te abras tu cuentita digamos streamer digamos que lo vas a tener aquí justamente te van a dar un código bueno acá cuando empiezas a monetizar y ese tipo de cosas te va a dejar de hacer este tipo de situaciones como estoy haciendo yo acá y después chicos otra de las cosas que te voy a decir es que tenés que comprar acá nuevos juegos tenés que bajarte porque te vas a bajar la aplicación y una vez que te bajara la aplicación te va a dejar descargar los juegos una vez que vos descargues juegos te va a dejar justamente bajar el primer juego que se llama Torre Tower of Hell no se llama Torre del infierno por lo pelo si es lo mismo Torre Tower of Hell que sería como el que está en Roblox si? y es el primer juego que vos vas a poder comprar y el primer juego que vas a poder jugar que es este Torre del infierno si? que es compatible con tu PC por lo tanto es el primero que vos vas a descargar como dice acá descargado porque bueno que vas a hacer vos una vez que vayas a trabajar porque al principio vas a tener que ir a trabajar para tener el dinero para poder pagar digamos tu primera transmisión si? te va a hacer bajar esto vas a tener que bajar esto que es energía eléctrica que acá es donde vos haces tus transmisiones justamente esta corriente R que se llama y lo primero que vas a tener que hacer bueno obviamente es buscar empleo que vas a tener acá y tu primer empleo va a ser este que estás en cero el primer trabajo ahora el primero que vas a tener es este si? y después bueno según como vaya tu experiencia vas a ir pudiendo trabajar en otros que te pagan un poco más bien? bien entonces primer trabajo que vas a tener va a ser este vas a salir de acá de la computadora te voy a mostrar el primer paso que vas a hacer ya estás cargado de energía por lo tanto como todavía no empiezas a poder emitir vas a tener que venir aquí y te vas a poner que venir a trabajar obviamente eso te va a consumir tu energía verdad? entonces venimos a trabajar le damos a trabajo ahí ven que nos van gastando ahora tenemos que hacer esto que estamos haciendo acá trabajo esto te va a sumar dinerito si? bien? es como que bueno vos te puedes dar tus tiempos como si fuera en la vida normal podes relajarte suponete osea podes trabajar o no ir a trabajar y ese tipo de situaciones así podes digestar un poco podes ir a comprar comida podes ir a... tenes negocios obviamente tenes varias cositas ven yo acá como ser ya no voy a poder trabajar más porque no tengo más energía ven? no hay suficiente energía bien entonces también me puedo ir a relajar si quiero puedo hacer cualquier otra cosa tengo la ciudad para aquel lado chicos la ciudad queda para aquel lado allá tenemos un comercio que si no me acuerdo es una mobilería acá tenemos un restaurante que todavía nosotros no podemos trabajar y acá podemos venir si queremos a dispersarnos un ratito que no es necesario solo en el juego yo simplemente se lo muestro para que ustedes lo puedan ver porque esta puesto justamente para eso para que podamos de ultima paviar un rato y tu vida seria salir de trabajo volver a tu casa realmente conectarte y tratar de ser youtuber o en este caso streamers que es la idea no? para que vos justamente puedas leer esto puedas empezar a vivir de streamers bien entonces lo mismo que tienes que hacer es descansar si vas a jugar tienes que descansar no puedes jugar sin haber descansado porque el juego te consume energía y por lo tanto te va a sacar directamente de la transmisión si? ahora vamos a hacer una vez que vos hayas juntado tu primer dinerito vas a tener que en realidad con tu cuenta del banco vas a tener que transferir un dinero eso te va a decir el mismo yo les da consejo chicos el tutorial haganlo si? haganlo completo si? porque te ayuda un montón lo que te va a pedir en un momento es que del dinero del banco vos agarres y gestiones fondos y vas a necesitar como creo que son 100 pesos para comenzar entonces vos agarras y le vas a decir 100 pesos acá suponete ahí lo depositaste lo va a poner acá y automáticamente cuando vayas a tu acá a tu cuenta esta si no me recuerdo si? porque como no tengo el tutorial chicos lo voy a hacer un poco de memoria bien una vez que entremos nosotros acá en realidad te lo voy a mostrar en este lado que sería esta creo que acá te va a cargar el primero principal te va a cargar este numerito que te dio el juego miren les voy a mostrar que el juego les da un numero a ver si me aparece aquí o voy directamente porque después te quedan las cosas acá abajo si miren acá estamos estamos en el juego vamos a cerrar un rechito ahí bien fíjense acá el juego si no me recuerdo el juego nos da este código chicos este código que tenemos acá que vamos a tener nosotros para poder jugar es lo que enlaza digamos esto con esto si? este lo enlaza a este si? y este es el que nos deja comenzar a jugar torre del infierno es lo que estamos nosotros por jugar ahora por lo tanto bueno este sería donde vamos a entrar ahora y vamos a mostrar un poquito sería nuestra primera entrada a youtube y en la que vamos a tener a youtube bueno una plataforma youtuber entonces acá vamos a agarrar y vamos a poner un titulo que vamos a poner animate si? animate como nos llamamos nosotros y vamos a comenzar a streamear si? y vamos a ver necesito ayuda me acaban de entrar el juego hoy me compre la compu me parece a ver vamos a ver a ver pero ahora el problema es que me dice que please dam no es compatible con mi compu ahora vamos a ver listo vas a tener que cambiar el juego bien chicos ven como será acá tenemos los que están conectados si? y los que nos van siguiendo obviamente ah con razón tenia que comprarme la de cincuenta mil jejeje bueno mi compañera esta viendo lo que le pide el juego bueno ay me estoy cayendo como veran chicos esto va consumiendo también energias no se que me quedo ahí arriba no llegara con el canterito pero bueno vamos a ver si llegamos hasta ahí a tratar de nocarnos hasta aquí hasta este nivel yo como les he dicho siempre chicos los partos me gusta comparte tu nombre favorito ahí vamos a ver que si es importante la como ves la interacción acá con los que están en el chat es preferible por ahí parar el juego un cachito y como ves y prestarles atención cuando se también en energía automáticamente nos va a sacar pero la interacción que tengamos con los seguidores que tenemos que serían en youtube es importante más allá lo del juego si? esto es lo que te va a mostrar con respecto a las estadísticas como vas y bueno el dinero que estás ganando y ese tipo de cosas a mi me costó un poquito yo porque las parkour me cuestan realmente a mi compañera no me costó casi nada porque fíjense mi compañera como va a ver miren como está en 2k está ella ya si? y fíjense cuando lleva una buena cantidad de dinero ya juntado así que le está yendo bien no esos son los seguidores esos son tus seguidores? si bien cuánto dinero tenes? 2k porque tengo una compu que no me sirvió nada estos no son tus seguidores a dinero por lo que los seguidores tenemos acá miren 12.410 ya si? lleva un montón miren tiene 2k dinero fíjense este es el dinero que está recaudando si no me equivoco verdad? bien y una de las cosas bueno que yo recién me estaba enterando ahora bueno chicos esto si sería la primera impresión de lo que uno tiene que hacer con el juego verdad? entonces después tiene que hacer lo mismo o sea lo de todos los días estoy sin energía tengo que salir cargando energía si? voy a tener que hacer esto yo quiero hacer una vida youtuber o de streamer por lo tanto en gran tiempo le tengo que dedicar a la compu también y tengo que ir a trabajar cuando necesito dinero bueno ahora el dinero sería para pagar algunas cuentas por lo que veo por lo que veo o sea a nosotros estamos pagando ahora les voy a mostrar en la compu estamos pagando como una factura durante 14 días si? y después creo que debemos tener que renovar no se si lo hace de forma automática como les digo mucho mucho lo exploré si les probé una parte pero a ver estamos pagando unas facturas a ver que están acá que es lo que apareció recién ahí? ehm compa eh? me parece que el porque no te sale el partura es por la sensibilidad de la cámara ok de la forma que yo mueve me di cuenta cuando estaba jugando de que la cámara se te movía mucho para los lados bien bueno ehm a ver si acá la plataforma esta ya se que hay una parte chicos que tenemos que agarrar ah acá miren esto chicos es importante los ingresos duran 14 transmisiones dice es importante bueno ehm hasta acá es donde estamos jugando chicos así que de acá vamos a seguir explorando ehm ahí creo vamos a ver no se mis compañeras donde descubriste lo de los videos? subí videos en donde los encontraste? ahi subí en el octavo no esos son los videos que subiste ya en el medio dice subir ok ah miren bueno acá tenemos ni vamos a poner la que miren ahí empezamos a subir los videos porque bueno son cosas chicos que yo todavía la verdad como lo había jugado realmente una o dos veces nada más no había visto mucho miren ahí están empezando a subir la cantidad de gente que lo ve y eso y pero bueno esto es algo como que lo tenés que ir haciendo continuamente como en youtube sería un mundo así y bueno vamos a ir viendo vamos a seguir explorando los chicos acá está donde nos viene lo que nos hablamos con los videos así que bueno vamos a ir viendo como transcurre bien nosotros ehm una de las cosas que vamos a hacer vamos a tratar de ver si podemos cambiar de empleo porque si por ahí tenemos un empleo mejor vamos a ganar mejor dinero y por lo tanto vamos a poder ayudarnos un poco más bien buenas noticias has completado ahora el trabajo en el restaurant chino tenemos si? vamos a trabajar al restaurant chino vamos a ver mi experiencia como vamos miren 254 empleos bien entonces acá vamos viendo chicos lo que sería más o menos la vida del youtuber no? como sería entre cuando uno está digamos en las primeras etapas en las cuales tenés que trabajar en tu vida normal y empezar a hacer tus videos de streamers y bueno vamos a ver no sé dónde están restaurantes los chinos no sé si estás acá soy yo sí mi compañera ya está en el trabajo me parece mi compañera ya está trabajando con los chinos y vamos a ver si es aquí olis como anda compañera? jajaja está trabajando ya? sí bueno ya anda trabajando también así que necesitamos más dinerito sí? chicos ahora les vamos a mostrar un no si acabas de trabajar como volver a trabajar en 6 segundos ah tenemos tiempo acá eh fíjense importante 6 segundos chicos tiene que pasar para volver a trabajar bien vamos a ver si ya nos deja muy bien acá les estamos mostrando ahora en tiempo real chicos lo que va sucediendo mientras estamos jugando el juego está mi compañero streamer acá al lado está mi compañero streamer acá al lado en ese edificio creo que somos todos streamers chicos así que creo que de eso se trata y un poco de trabajar más si o si no tengo mucha energía para gastarlo eh y ahora después les vamos a mostrar chicos donde o sea que otras cosas se hace acá por este barrio o sea que tenemos en 2 segundos 2 segundos en Fragment listo ya pasamos con 2 segundos así que necesito trabajar de 20 más 6 segundos más y abodes más es 65 y abodes 65 ajustes ajá listo ya estamos chicos bueno acá les vamos a mostrar un poquito ya he trabajado suficientes por hoy les vamos a mostrar un poquitito de los lugares sí eh vamos a mostrarles ya que tenemos una tienda creo que esta tienda es para que podamos comprar muebles si les digo las cosas son súper súper caras sinceramente entramos a ganar nuestra cama es como ésta pero pero vamos con la chica lo que nos dicen la peor cámara que tenemos nosotros sale 35 sí y la próxima nos sale cero es ahora que tenemos en la casa si una cama mala fíjense sale 10.000 sí o sea que es mucho mucho hay que gastar mucho dinero obviamente que tiene 10 mil pesos guardados por las primeras cosas chicos que creo que tenemos que hacer sí o sí invertir en la computadora sí sí podemos usar en 50 acá porque la de 10 no te hacen para ningún siguiente será compraste chicos como ven acá estoy usando más velocidad si yo puedo llegar a para que ustedes puedan ver voy a usar a cada hora de la energía que tengo obviamente tuve comprar tengo alimentos ahí allá hay un puente acá hay un puente y no tenemos más son dos puentes por lo que podemos cruzar la ciudad sí y le vamos a mostrar los lugares hay lugares que están alejados que vamos a tardar un poquito más y si lo que vamos a hacer en este caso yo me voy a consumir un chocolate me voy a consumir un chip que es tomar un poquito energía me voy a tomar una coca que es como ven ahí y me puedo tomar una vez también en que ésta nos da bastante más energía si podría en realidad consumir todo es lo que es para que ustedes lo puedan ver chicos y ahora voy a comprar si fíjense cómo voy mejorando no no hay muchas cosas que comprar ahora en un 7-eleven pero vamos a ir a ver fíjense acá tenemos miren ahí puedo usar la energía podemos usar todas si no desgastó dominos a ver tenemos para dominos para comer si claro pero no son lugares que tenemos que estar habilitados para poder jugar y ahora vamos a ir a hacer unas compras chicos aunque lo que tenemos acá bien chicos miren acá estamos llegando como vieron recién estamos llegando al gym que no sé si en realidad podemos entrar y hacer algo con nosotros en el gimnasio aparentemente eso podría comprar cosas esto está bueno miren chicos acá yo podría comprar las cosas que son para consumir en este caso me está diciendo ahora sí en realidad en el gimnasio las cosas salen más caras chicos realmente sinceramente los precios algo de estos precios porque me parece que yo compré más barato en el 7-eleven sí y vamos a ver esto a ver qué pasa o sea que puedo venir a entrenar libremente aparentemente sí bien estoy gastando energía por lo tanto no voy a ir porque necesito comprar miren estamos mostrando un poquito el lugar en el recorrido tenemos las luchas si no sé si están acá a ver vamos a ver qué va a bañar o no vamos a bañar chicos vamos a tener que ir todo muy bien bien o sea que acá se pueden comprar aparentemente también cosas chicos podemos llegar a comprar de combustibles pero me parece que en el 7-eleven las cosas estaban más baratas y yo al menos me voy para allá a comprarlo chicos a ver vamos a ver por este lado yo sinceramente no voy a venir no estoy en el 7-eleven del otro lado voy a ir a ver qué es esto de qué trata eso que hay en el fondo sí es algo de Roblox aparentemente por el dedito pero vamos a ver de qué trata que es aquí nada bien a ver fíjate acá no puedo necesitar absolutamente nada aquí bien es una buena propaganda de Roblox chicos jajaja bien vamos a seguir por la ciudad vamos a llegar hasta el 7-eleven que está en el otro extremo chicos y tenemos si no mal recuerdo creo que un McDonald's o algo así en el que vamos a trabajar sí por ahí adelantamos un poquito acá si no se aburren de la caminata sí chicos bien acá aceleramos un poquito el video como para que ustedes vieran estamos llegando al 7-eleven como están viendo ahí 7-eleven sí y acá podemos ver cuánto dinero tengo justamente yo lo puedo pagar con tarjeta lo de acá no necesariamente necesito digamos gestionar fondo y pasarme los porque lo voy a pagar digamos con tarjeta sí entonces chicos por si la duda porque yo cuando vine al principio y si me pase dinero resulta que después cuando entrar acá a la caja a pagar me dice no tenés dinero así que bueno ahí está valor bien chicos acá en realidad no es necesario que pasemos a buscar las cosas porque simplemente lo que vamos a hacer es comprarlos desde la caja sí acá en la caja vamos a poder comprar bueno fíjense 3 me salía allá digo 6 me salía acá allá y ahora me salen 3 acá por eso les decía que conviene el 7-eleven si bien está lejos vamos a llevar agua el agua fíjense importante este chico da toda energía más donde estado de ánimo el chocolate da más 4 más 5 sí pero como ser las papitas están 5 más 8 entonces es importante que entre las comidas que tenemos porque no hay otra cosa fíjense que yo creo que llevamos más papitas que lo que llevamos de chocolate sí yo voy a llevar un par de chocolates y realmente de papas me voy a llevar varias porque son las que me dan más energía realmente entonces voy a aprovechar que son esas y si les diría chicos cómo hacer en coca fíjense da 9 más 4 pero este da 15 más 5 y este da 50 más 50 eso está bueno si viene mucho dinerito pero una vez que uno tenga conviene comprar esto yo en este caso coca no voy a comprar y me voy a comprar un par de estos y de éste me voy a gastar un dinerito y me voy a llevar unos 5 sí porque cuando quiera cargar digamos voy a tener 4 ahí estamos y lo pagamos a veces ahí está pagado gracias por tu compra de ser 316 bien chicos eso significa que ya tenemos cargadito acá lo que vamos a consumir si bien en este caso yo me voy a ir y ahora le voy a aplicar tu bolsa un poquito y fíjense cómo gasto la energía que tengo abajo y vamos a probar vamos a probar chicos cómo usar la energía extra a ver si nos va para ahí abajo si vamos a ver si nos sirve este bueno a la energía arriba yo creo que tenemos llegar al tope de allá arriba porque esto no se carga solo bien miren chicos acá tenemos para macbola sí o sea que acá tenemos para comprar también comidita no venimos no para trabajar estos chicos miren acá se van a ganar 1500 una buena plata se van a ganar yo todavía calificaba bueno fíjense me llené de energía chicos acá eh eh suficiente por hoy bien vamos a aplicar turbo para no tardar tanto me dieron 3 suscriptores más y me dieron 5000 pesos ah muy bien dólares se dieron ahí pesos no existen los pesos bien chicos como eran bueno esto es un poco lo que hay de la ciudad chicos no vi que hubiera otra cosa ahí entre medio pero bueno este es el recorrido de lo que vamos a hacer durante el juego eh como verán y me voy a tomar a ver un agua miren abajo no sé si la voy a dar no me estaba en la energía no pero no me llena la barrita de acá abajo como eran chicos bien eh obviamente que este es un juego chicos que es para youtube digamos es para hacer streamer si no es para para andar mucho por fuera si le quería mostrar para que ustedes conozcan qué cosas hay fuera digamos del hotel acá eh y ya volvemos a nuestra casa a como se llama no había un edificado flix hotel bien estamos llegando chicos y vamos a tener que ir a trabajar no es ahora ya nos corrimos le hicimos el paseíto a ustedes mi compañera está haciendo plata nada más mi compañera está de streamer a full y solamente porque necesito juntar 50 mil pesos para obtener un jueguito de porquería aparentemente no puedo jugar los otros juegos hay bien pero si vamos a ver acá que uno tiene aparentemente por la cara compraste verdad no es por otro lado bien ver las pcs de acá vamos a ver no te compres la de 15 repito no te compres la de 15 hay que tratar de llegar a 50 porque esta es un básico bien vos no porque necesitamos un juego regular para tener otros poliquitos aparentemente no puedo jugar los otros juegos hay bien vamos a escribir un poquito chicos vamos a ver si podemos seguir donde estamos y a ver si tengo más vídeo para subir no creo porque no estuve haciendo streaming pero bueno vamos a ver subido 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 bien vamos para allá chicos vamos a ir a trabajar que es lo que nosotros queremos hacer bien animarte seguimos con animarte vamos a trabajar me quedé acá y vamos a ver si podemos ser arriba es terrorífico el chico es terrorífico odio estas cosas odio los parcos siempre lo que les digo chicos estén atentos al chat porque en el chat es importante responderles a los que están viendo más si no es como que todo el esfuerzo que estamos haciendo no vale de nada así que bueno como les digo en algún momento un espectador ha valorizado hay miren chicos digamos que no tienen un favorito bien ahí estamos interactuando un poco con uno de los que nos esta siguiendo es importante si tenemos que como que reclamar algo bien ahora vamos a ver yo estoy reclamando que poder llegar hasta arriba pero a lo que no te importa cuesta mucho y se me trabó creo el concepto para subir vídeos porque no no puedo subir los vídeos que estuve grabando oye 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 no te puedo creer que me caí desde arriba no te puedo creer no sale un doble salto en ese momento bien es un desastre chicos bueno chicos vamos a seguir obviamente ahora lo que vamos a hacer vamos a esperar a nos quedamos ahí me sacó obviamente que vamos a ir a descansar un poquito vamos a descansar para lo que hacemos chicos salimos de ahí nos ponemos acá a dormir un poquito esto es con rose chicos que acuérdense que nosotros no usamos rose por lo tanto vamos a los juegos así normales si aprovecho para decirles ya que estamos acá chicos suscríbanse por favor que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón con el algoritmo de youtube que es el que va a hacer que se lo sugiera más gente para otros espectadores que bueno obviamente no es tan fácil y cuesta llevar su tiempo así que en realidad contamos con la buena voluntad de ustedes como para poder seguir creciendo como acá en el poquito tenés que ir a la compu y vas a tener que después ir a monetización una vez que haya monetización vas a ver que hay un equilibrio y una cantidad de dinero y tenés que abajo dice retirar salgo y tenés que tocarlo ahora lo vamos a ver a donde me voy a mostrarlo osea una vez que estemos a la compu y me mostrás y me contás que es lo que tenemos que hacer que yo estoy tratando de hacer algo acá por esto por la vida no puede costar tanto 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 siempre toca ese lado porque siempre no no hay que tratar de leerlo te da un tiempito es medio rápido pero te da un tiempito y te va a tardar el tiempo de leerlo chicos y bueno es parte de él y es parte del proyecto si? así que bueno seguimos intentando chicos no puedo pasar esta parte realmente hay que ver abajo si hubiera una forma de pasar esto sin tener que hacer todo esto por ahí bueno ahí salimos chicos y vamos a volver a entrar un nuevo suscriptor me donó mil pesos pero es muy grande bueno chicos recuerden una cosa no puedes iniciar el propio trabajo cuando no tienes energía bien esto es importante ¿verdad chicos? bien vamos a ver lo que decía mi compañera vamos a chompear un poquito los videos anda a abrir vamos a abrir acá chicos recuerden que vamos a tener que estar mirando esto y me decías anda a monetización claro estoy subiendo dos videos nuevos que tenía yo les acabo de subir monetización ¿qué pasa? ¿retirar saldo? si ¿lo retiras directamente? bien retiramos el saldo no hemos quedado en cero chicos así que bueno estamos subiendo videos estamos a ir monetizando monetizando eh 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 ahora tenemos acá monetizado ingresos cambio de rpms a ver tenemos que cambiar los rpms a ver tenemos que cambiar los rpms ¿eh? me parece los videos me parece que es la visualización a ver vamos a ver acá a ver rpms vamos a ver lo que trata a ver a ver que pasa si cambiamos esto esto nos daría más calidad ¿verdad? obviamente que después eso debe ser en los niveles ¿no? eh nosotros tenemos un internet que es este que tenemos acá vamos a mirar a ver chicos son cosas a tener en cuenta como cuando fuera en la casa no de uno chicos fíjense tenemos el chatnet que creo que necesitamos nosotros ahora ver los planes ¿si? acá podríamos ver el plan más barato nos sale 5.950 al minuto ¿si? eh yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer después también es es esto ¿si? mejorar a medida de ver con el dinero que tenemos mejorar para justamente poder tener más calidad si yo tengo más calidad ¿subiste eso? si ahí puse el de plan mediano a ver los planes estos chicos estos son 600 cada 10 minutos la red rápida planes estándar 20 megas ¿en cuál entraste? eh no ella no no entré a la red no no yo entré a la otra porque bueno creo que chicos hay que también invertir en esto un poquitito si vamos a suscribirnos acá gracias por la compra del chatnet bien hemos entrado ahí ah yo compré otro bien yo probé ese vamos a ver donde nos cambia y bueno chicos lo que vamos a hacer a ver los videos por ahora que no pasamos nada si lo que me llamó la atención es o los no me caí no 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 tenemos que ver el tema de los de los de la gente que los visualiza a ver bueno vamos a seguir haciendo videos chicos lo importante importante acuérdense que somos youtubers y por lo tanto tenemos que cargarnos en el fiebre como para poder seguir trabajando un ratito mas queremos hacer la vida de streamers así que tenemos que darles un ratito mas tenemos que darles un ratito mas de trabajito de la gente que no se hace algo como la despedida del video yo pero a ella le va bien a ella se va hasta arriba y tiene muchas suertes bien vamos a seguir acá ahora ah no cambie la calidad de video bueno esto lo vamos a ver si lo podemos cambiar vamos a tratar de seguir por alla muy bien ahí vamos muy bien bueno buenisimo muchas gracias vamos a ver comprueba tus experiencias enviar y no estamos apoyando ah y no te puedo creer que me salta doble ahí de vuelta bueno chicos este esto es como si fuera una vida de de youtuber si si es eso no es fácil siempre no es como si fuera la vida real del ser youtuber porque cuesta puede llevar años meses y yo tambien asi llegar a pasar este video me parece que no lleva tiempo jajaja años meses de su vez a ver muy bien estamos haciendo interacciones igualmente con la gente asi que bueno vamos a ver si lo que nos suma a ver vamos a ver el tema de los videos a ver no somos suscriptores gracias a que nivel te pasaste vos de 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 como es de internet de internet o me cambié de internet no me dijiste que te hubieras tocado de internet de internet al y como como pudiste vos cambiar la calidad del video porque no yo nada mas toqué yo la verdad no tengo ni idea osea me puse en el tercero me puse la calidad del video lo subí al 240 y me mando y me mando muy bien vamos a descansar un ratito y vamos a jugar 90 chicos y despues vamos a seguir un cachito mas si? yo estoy en 18k osea que voy a tratar de trabajar un poco mas sobre tus chicos tambien porque quiero ver si bueno juntar los 50 cuanto mas vos? ehhh yo voy 1,23 va muy bien ella va muy bien acá podemos ver el tipo de 23k lleva ella buenisimo eh muy bien yo llevo 20 recién osea estamos relativamente cerca pero bueno hay que juntar dinero hay que juntar 50 chicos para poder comprar la proxima computadora y bueno de ultima cambiar de juego por favor necesito cambiar ese maldito juego ehh eso adios bien ahora vamos a ver vamos a ver si podemos subir unos videos si es que tenemos porque esto es importante chicos cada vez aparentemente que estamos haciendo cosas a ver bien ahi tenemos otro video mas son todos cortos si son todos cortos pero todo nos ayuda a poder subir si? 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 muy bien si? vamos a jugar un ratito mas vamos a ir por vuelta vamos a ver vamos a ver si podemos ir a ver vamos a ver nooo y como nos subimos? de... como nos subimos? de... 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 de barra de energía no lo se jajaja 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 no sabe nadie como... como subir la barra de energía jajaja nooo dos nuevos suscriptores gracias ahhh seras malo por qué? te quedaste ahí parado y si porque estaba tratando de responder luego a mis... suscriptores nooo me... me... me los dos suscriptores me miré algo malo y tenés que mirar osea realmente te tenés que dar un ratito de tiempo para responder porque si no es como... pero si yo no leo rápido soy una nene chiquitita uuuu nos achicamos chicos nos achicamos no me agrandé esta vez se achicó esta vez yo no me voy a esperar ahi me va de locarme ahí llegué hasta acá chicos espero que me deje acá en el juego ya está ahí paradito ay justo me sacó del chat cuando estaba por ponerle bien chicos bueno ahhh vamos de vuelta chicos y vamos a... ahora vamos a salir un ratito vamos a cargar energía vamos a ir a trabajar un poquito acuérdense que estamos trabajando ahora en un restaurant chino así que vamos a ir a juntar un poquito más alineadito estamos con 21k nos está ayudando en el tema de las emisiones pero a ver vamos a... antes de ir vamos a subir el próximo video es el que acabamos de grabar recién así que vamos a eso chicos ahora no es que cargamos y nos vamos a ir a trabajar un poquito para juntar un poco más de dinero a ver cuanto antes lleguemos al otro computador a ver si podemos pasarnos a otros juegos a ver si... ya se le está volviendo malos si nos deja de hacer eso porque bueno según mi compañera que ya ha avanzado un poco más el juego te ha dejado ir más a... o sea... o siempre juegas al mismo juego o sea siempre vuelves al inicio ¿como? o sea siempre... el juego te... te pasó a otro nivel o siempre estás a lo mismo siempre tienes que volver al inicio te pasó a otro nivel o sea si vos te caes te vuelve a aparecer abajo si te desiste terminar el video pero si vos te quedas arriba de la plataforma te deje ahí te deje ahí te deje ahí bien vamos a hacer una cosa porque yo no se si voy a trabajar chicos en realidad no se si voy a aparecer allá arriba donde estaba así que por si las dudas vamos a continuar que después nos seguimos a trabajar a nuestro trabajo a nuestro escenario estamos acá acá tengo que saltar hasta allá arriba ¿verdad? ¿si? ¿eh? ¿allá tengo que saltar hasta ahí? ¿qué es? ¿qué es? ¡no! ¿vieron chicos? ¿sí? pero tenía que saltar en diagonal ¿vieron que desastre? es una porquería tiene que saltar en diagonal para pasar a segundo nivel no vayas hacia ahí tienes que ir al de adelante no importa ya lo he hecho de tanta forma que ya no se para que lo haces bien un nuevo suscriptor bien seguimos sumando chicas aunque sea le pongo gana jajaja cuidado tengo una mascota si no la pregunta proporciona consejos y aliento bien eso es importante siempre chicos ¿eh? ¿vieron? eso nos va a seguir sumando espectadores chicos mi gatito hola tengo un gatito mi amor tengo un gatito bueno se ha comprado un gato mi compañera se ha comprado un gatito chicos perdonen que no se sabe ni pasar el primer nivel no obvio me cuesta un montón los parkour los parkour no son los míos y está demostrado que no es lo mío los parkour chicos vamos a salir un gachito vamos a ver así como estoy ahí en el mío del parkour chicos no me importa vamos a hacer un poco de la vida normal chicos de yo 22k yo tengo mis objetivos puestos en comprar mi nueva computadora tirar esta al diablo con el tower of hell realmente eh una sola vez no en realidad me cuesta muchísimo ahí quedó porque sinceramente no me gusta pero bueno chicos por suerte o no la una de las cosas que no considero que jugar un juego que no te gusta mucho sea bueno si no lo pasas bien de eso se trata acuérdense chicos tenemos 6 segundos que esperar acá mi compañera sabe que está tratando de hacer dinero y mierda y mierda y nada mas que es lo único que le importa el único objetivo vieron que casi no habla hoy eh si está callada me dijo vamos a jugar a este juego yo pensé que iba a hablar un poco más pero me está dejando a mi solo eh estoy solito acá charlando acá con el señor eh que al menos me está pagando este a ver ahora sigamos vamos a esperar que pase el poquito el segundo es ahí muy bien y nos vamos creo que ya no puedo trabajar más no puedes trabajar más ah no te esto toma 50 de energía 50 muy bien chicos yo le doy hasta el final hasta que me digan no puedo trabajar más no puedo trabajar más digo usar el baño pero no tiene jajaja bueno chicos volvamos a la casa volvamos a a ver a ver a ver como van nuestras finanzas chicos si esta consumido nuestro amigo esto eh no se cuanto jajaja esta tomando aire porque no da para más ¿que es esto de prueba de velocidad? ah para que pones la velocidad de internet la velocidad de subida y la velocidad de bajada de internet lo que pasa vos capaz que como compraste el otro computador ya necesitas otra cosa chicos vamos a hacer nosotros una actualización en la parte de la red de internet vamos a meternos total estamos yendo a trabajar así que somos gente aplicada no vamos a tener problemas y vamos a comprar otros otros niveles de internet también vamos a subir el videito vamos a ver la monetización esto es importante acá bueno ah esto oye tenía mis números en rojo acá si muy bien tenes 9.9 por reclamar si pero todavía no nos voy a sacar porque me quedo en rojo bien vamos a a ver acá el chat este vamos a hacer una compra chicos vamos a cambiarla de nivel a ver gracias nos cambiamos a nivel al plan intermedio y vamos a ver chicos a ver la red rápida acá a ver que onda vamos a suscribirnos al plan inicial de 600 si vamos a marcar por acá yo no me puse en el plan inicial gracias a ver por se ha comprobado el siguiente pago en 10 minutos a ver que onda si vamos acá chicos entonces ahora una de las cosas que vamos a hacer nos vamos a conectar nosotros acá vamos a subir la calidad de esto bien ya pudimos saber si puedo porque tengo más calidad bien genial puedo ir miren podríamos ir ya si tenés mejor internet obviamente podés llegar a mejores videos vamos a ver en 7.20 vamos a empezar ahí en 7.20 eso creo que nos va a sumar seguidores también chicos es importante comprate una mascota si querés mmmmm no a ver no 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 hay que dejar chicos una de las cosas que sugeríamos no hay que dejar que digan cosas simpropias si así que bueno eso fíjense chicos si bueno vamos a seguir jugando vamos a ver que onda que es lo que pasa aquí en este juego en este maldito parkour que no lo puede pasar chicos ay dios es una maldita lucha este no se quien lo señalto no se quien lo señalto no se quien lo señalto tengo mejores calidad en el juego obvio mira como veo el juego no tengo las mejores videos pero mira como tengo el juego ademas no hay un poquito de conocimiento si no esta lleno o si llega o si llega tenes todo oscuro vos no se que es todo oscuro no se que es todo oscuro bien ahí estamos esperando chicos a ver que onda a ver chicos no no yo quiero bien bueno comparacion con el ultimo flujo ha mejorado mucho esto es importante fíjense la comparacion con el ultimo flujo los nuevos oscriptores no podemos hacer nada dinero no asi pito de espectadores bien vamos a subir el video vamos a terminar chicos a ver que onda vamos a subir el ultimo videito ya que estuvimos ahi trabajando para eso subas el video que en este video tendriamos que poner un poco de mejor no menos 5 visitas entonces llevamos el dinero que tenemos aquí supuestamente al mejorar la calidad de vida también podremos mejorar varias cositas ya la lo puso hasta la ultima ya tenes mucha plata entonces el medio del domino de mañana se va a toques full time ella se compro una mascota yo por ahora no quiero realmente pero bueno vamos a seguir chicos ay me faltan 20 viva cuantos estamos yo estoy en 27 y yo 36 27 bien chicos vamos a hacer una cosa vamos a cargarnos la energía nos vamos a ir a trabajar un rato a otro lado y despues vamos a seguir justamente emmm estremiando un poquito bien chicos cuanto vamos aca ya bien chicos vamos a hacer una pausita por ahora por aca vamos a seguir avanzando un poquito nosotros vamos a ver si llegamos a niveles un poco mas altos una vez que lleguemos a la pc de si yo creo que vamos a tratar de hacer eso a ver que pase algo interesante en el camino como cambio de trabajo ese tipo de cosas hacemos una pequeña actualización para no adelantar el video vamos a hacer un salto chicos acá y continuamos donde estemos un poquito mejor les parece nos vemos en un ratito adios bueno chicos vamos a comentarles un poquito unas actualizaciones que hicimos acá bueno primero que todo lo que ustedes están viendo fue aca una colaboración que me hizo mi compañera vieron que pusimos las dos pantallas y bueno ahora estamos justamente mostrándoles aca lo que ella hizo para ayudarme a juntar un poquito mas de dinero así que bueno me estuvo colaborando mientras ella dormía bueno pueden ver que ya habiamos duplicado ahí la pantalla digamos habiamos puesto las dos cosas y como es y ahora en este momento si ustedes están viendo osea ella me ayudó no hasta que nivel llegamos no me acuerdo bueno pero avanzaste un montón avanzé creo de 20 y pico y me ayudaste en cuanto dinero en cuanto dinero en cuanto dinero en cuanto me ayudaste hay un montón no importa no importa hay mas o menos para lo que los chicos están viendo a ver en este catálogo cuanto tenes yo aca tengo en este momento 22 no 33k de dinero no de como 4000 pesos bien bueno chicos entonces eso estuvo sucediendo y que están viendo ustedes ahora que es lo que están viendo ustedes ahora bueno directamente lo que hicimos fue en realidad ampliamos en OBS para poder estar viendo las dos computadoras a la vez y que ustedes puedan disfrutar de lo que estamos haciendo los dos si es un poco esa la idea si así que bueno seguimos los dos en el juego ahora nos van a poder ver a los dos justamente participando eh de lo que estamos haciendo así que bueno vamos a actualizarnos un poquito porque estamos haciendo esto también porque mi compañera llegue a los 50 mil pesos entonces como ella ahora va a comprar vamos a hacer una cosa miren como ella va a comprar en este momento y ustedes lo están viendo va a comprar la otra computadora la vamos a poner así en batalla grande vamos a dejar que haga la compra y vamos a ver que es lo que le viene parame mostras tu computadora la que tenes o ya compraste esta es la nueva computadora esa es la nueva la compraste ahora? si bueno no llegamos a ver la anterior así que no que era de un solo monitor como era la anterior no la vimos que paso? se perdió la cosa? a ver si segui segui dale a ver si me puedo reiniciar no 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 vas a necesitar reiniciarte la cosa puede ser como nosotros estamos toqueteando ya por ahí no estoy matando porque estaba en primera persona y me senté así que me tengo que salir del juego no pasa nada no pasa nada a ver vamos a ver proba de vuelta proba de vuelta a ver si te dejas agaliente bien chicos igualmente ustedes vieron vamos a poner mientras a ella acá un poco más chiquito mientras nosotros sigamos de este lado yo voy a salir un cachito y voy a volver a entrar porque se me quedo ahí en el medio a ver vamos a ver déjame si yo hago así ahí te deja pero si nada más puedo algo así si no no me deja a ver de aquí a ver volvamos a allá a ver no me deja no ok tenes que reiniciar el juego ahí si me tengo que salir porque no existe el osea reiniciar el personaje no te deja ok si no me lo reiniciaba chicos pero no no te deja bien mientras ella entra ahí lo vamos a poner chiquitito ahí chicos nosotros seguimos jugándose acá vamos a es más bueno vamos a ver como estamos de vida y eso vamos a tenemos miren o tenemos que dormir un ratito así que nos vamos a dormir acá chicos y vamos a ir a trabajar un poquito también porque bueno la idea es justamente mientras mi compañera se reinicia vamos a seguir juntando platita para poder tener la computadora porque mira la computadora que nosotros tenemos agranda la pantalla es del año del chicle miren la computadora que tenemos jajaja así que bueno es de 1999 pero bueno es largo que ni siquiera existía en la tele me parece si si no sabes lo que estas hablando bueno chicos como verán acá bueno mi compañera me ayudó lo que vamos a cerrar nosotros vamos a ir a trabajar un ratito si vamos a salir de la guía de youtube mire ella recién está por entrar acá así que la vamos a habilitar acá para poder ir viendo que hace de su vida la idea es que podamos compartir justamente ahí chicos le puse para que podamos compartir con ella justamente las experiencias lo que ella está haciendo si eso es un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora así que bueno es compartir un poco el juego ambos si cada vez que estemos jugando juntos la idea es que podamos vernos pasa que ustedes no estén adivinando en realidad que es lo que esta pasando o yo me tengo que acercar a ella para poder justamente ver que es lo que esta haciendo si bien estamos acá en el trabajo estamos juntando mas dinerito porque bueno en realidad queremos comprarnos la super computadora que ahora mi compañera nos va a comentar no 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 te esperes no me dejan entrar te juro que no me dejan que es lo que no te dejan este si esta compatible bueno miren miren esperen chicos esperen 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 vamos a esperen ah no tengo suficientes fondos a ver vamos a mostrarles a ver que es lo que vas a comprar vamos a mostrarles voy a comprar no hay un juego mas barato? eh no solo nada mas tenemos miren ahi les habilitado vieron chicos este no es compatible con mi pc pero este si esta compatible ese es compatible y son 499 no? si asi que voy a tener que ir chicos hay que trabajar no nos queda otra creo que tenemos que trabajar también bueno chicos como ven espero que bueno vayan disfrutando un poquito también de lo que estamos haciendo acá no olviden chicos darnos un like anotense osea denle click a la campanita suscribanse chicos asi nos ayudan con el algoritmo youtube y bueno acá les vamos a empezar a mostrar ahora con mi compañera de esta manera vamos a empezar a trabajar asi en el canal para que ustedes puedan ver justamente mostrarle en la pantalla edicion 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 muestra en la pantalla en grande asi vamos a poder ver justamente vieron que en la anterior pruebita que habiamos hecho simplemente habiamos ligado las dos computadoras y la estabamos viendo pero con la pantalla de fondo de windows directamente y ahora bueno digamos nos activamos en OBS directamente que la verdad esta muy bueno eh las activamos para que puedan vernos directamente los dos ahí dentro de OBS directamente chicos eh seguimos acá vamos a ver que es lo que podemos hacer vamos a empezar una nueva transmisión yo lo que no se si tengo videos para publicar porque como estuvo jugando mi compañera hace un ratito si tenes unos videitos vamos a publicar chicos porque bueno de esto también se trata a ver que es lo que tenemos acá tenemos monetes miren tenemos un video dos videos tres videos cuatro videos porque vieron que mi compañera la verdad la tiene muy clara y se nos va para arriba eh se nos va para arriba eh yo espero que realmente ella pueda eh pueda llegar a como es a usar otra cosa en otra computadora porque yo la verdad odio este el del parkour ojalá que el próximo que venga sea mejor que este porque la verdad es odioso bien vamos dicho esto vamos a a ver cuánto dinero nos queda tengo que llegar a 50 chicos eh tengo que llegar a 50 y estoy en 35 vamos a me parece nada más como la torre del infierno eh solamente no pero podes tocar acá el otro acá montar un carro de basura ah el siguiente es montar un carro de basura a ver podes aparentemente no yo creo que no puedo porque a ver empezó vamos a ponerle vamos a poner animate nuevamente pero en grande le vamos a poner ah bien acuérdense que yo acá yo había comprado mejor calidad por lo tanto vamos a tirar goles en 720 ya para que puedan ver algo mejor vamos a ver vamos a ver no creo que me dije no right acar into no instalado no no está instalado por lo tanto instalalo y lo podes instalar me parece al juego ese si a que vos estás jugando si fíjate y donde lo instalaste y de donde más donde compramos los jueguitos si si este no es compatible con mi pc todavía es que yo no puedo todavía y si te compras la de 10k y pero no con más no prefiero ya osea lees lo que con que pc está compatible el jueguito este regular pc fíjate cual es la regular regular pc creo que es la de la que tengo yo no se ahora vamos a ir a regular pc a ver regular no todo el gel es compatible con mi maquina regular es regular pc el segundo y el otro es requiere una mejor este dice una mejor pc bien vamos a seguir chicos vamos a seguir vamos a a ver en qué condición estamos nosotros vamos a jugar un ratito vamos a meternos a streamear un toque si vamos a ver vamos aquí a streamear un cachito y nos vamos y nos vamos vamos a hacer aquí todavía yo soy pobre tengo que seguir con tower of hell así que no me queda otra chicos que jugar a este muy bien vamos aquí hay gente en el chat ahí fíjense chicos hay gente chatoneando qué bien disculpas solo que no me voy a dar la voluntad vamos a seguir siendo buenas gentes muy bien vamos a sacarnos ahí vamos aquí vamos a este oh shiii subscribe vamos aquí igualmente chicos como ustedes pudieron ver mi compañera se esforzó un montón y vieron que en el juego no me dejó dormir no me dejó dormir por estás en primera persona no tendrás que salirte acordate que es para atrás a la ruedita no sé cómo será hablemos sobre el evento muy bien vamos a seguir aquí vamos a saltar acá chicos y acá si podemos si llegamos a ese a ver si llegamos al otro desde que me salí se me buggeó todo si si primero se me buggeó y no y estaba acostada y seguía en el juego como que me mostraba que estaba el chat muy bien y ahora no me deja ni dormir no tengo ni energía ni comida y salite y salite volvés a entrar si no muy bien chicos bueno vemos que mi compañera está con algunas problemitas unite si no al chat a lo que a veces estoy jugando yo y vamos siguiendo mientras mi compañera entra chicos entonces ahí minimizamos para que no para que seas control tranquila y mientras sigamos aquí jugando si no vamos a hacer un reinicio a ver que anda ahí viste como que tiene ángulos eh me parece cobro yo estuve ahí sobre encima de la cama hasta que toque una parte donde me dejó acostarme bien bien chicos vamos a dormir vamos a ir a trabajar un ratito más vamos a ver tenemos uno punto osea tendremos 36k vamos a ir a trabajar otro poquito ahí mi compañera está reiniciando espero que pueda solucionar vamos a ver que es lo que nos dice ahora cuando entre a su habitación a ver que onda a ver si podes dormir yo te diría anda a probar y acostate a ver que onda ahí está ahí está muy bien ahora si me dejo chicos ahora vamos a verlo no tomar un mate acá chicos ahí pueden ver a mi compañera mientras vamos a ver cómo se ve la pantallita que esté todo en orden ahí estamos muy bien nosotros seguimos mientras aquí jugando chicos vamos a ir a trabajar un poquito dejate de comprarte la que vale 10.000 no porque ya por lo que estoy pero fijate cómo se llama si se llama medio no 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 bueno osea acabas de trabajar puedes volver a ver en 4 segundos 3 2 1 2 3 1 vamos a hacer una más seguimos juntando dineritos chicos seguimos juntando 300 dólares con lo que podemos hacerалась que podemos tratar de cambiar de trabajo esa sería otra también de las opciones chicos recuerden que los otros trabajos sí que existen vamos a ver las pc si a grande editor a grande la cosa así podemos así pueden ver los chicos cuantos básico básico 5% el otro es regular esa es básico no necesita un regular para el próximo juego así que no directamente vamos a esperar chicos al directamente al otro si trabajamos bien ahí ya nos tenemos que ir chicos porque ya no podemos trabajar más vamos a ver si podemos cambiar igualmente de trabajo así nos deja ir buscarmos otro trabajito más tenemos dos acá así que estamos en unos 37 casi 38 estamos creo en 28 acá estamos más cercana compañeras así que no te preocupes porque vamos a ser pronto vamos a hacer algún streaming más pero es que no quiero que sigas juntando yo quiero que ya empieces a jugar y bueno pero esto es así bueno chicos aquí vamos vamos a ver vamos a descansamos un ratito nos vamos a levantar nos vamos a extrañar otro ratito pero no quiero comentar de que nosotros estamos tomando mate así que si escuchan algún mate es porque estamos tomando se escuchan los rueditos es que estamos tomando mate chicos así que bueno vamos a ver cómo estamos de efectivo gestionar fondos hay otra vez se me quedó guiado ya está tiene que estar ahí bien chicos seguimos aquí vamos a seguir jugando un poquitito que pasó con tu mascota al final 6 teniendo la o se desapareció desapareció o sea que desaparece cuando cada 10 minutos ok 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 bien vamos a ver el tema de los vídeos chicos como estamos a ver si tenemos alguno más para subir tenemos uno fíjate en monetizar estamos con las monetizaciones estamos en 330 bien vamos a hacer un videíto más porque nuestro público está necesitándonos me parece por ahí bien y estamos dijimos a a ver a cuánto dinerito estamos yo estoy ansioso chicos necesito la mierda de juego ese juego me está matando necesito la mierda de juego urgente por favor si así que bueno vamos a ver chicos quiero ver esto estamos en este momento 38 38 mil vamos a empezar vamos a seguir en tower tower of hell este jueguito que promete seguir siendo muy odioso para los que no les gusta el parkour me imagino que se sentirán como yo si así que bueno chicos seguimos acá intentando esto obviamente quiere ir al otro nivel a ver disfruta sobre ti bien seguimos aportando como hacemos esto? como hacemos para subir la energía? cuando te pida cuando me parece que te tiene que pedir lo importante ahora ella me está preguntando ahí con el tema de internet si? vamos a ampliar acá un poquito para que se pueda ver chicos se me va a terminar el tiempo de misión hace lo más grande que vamos a mostrar a los chicos como es el juego ahora bien chicos ahora estamos haz clic en los chicos ahora mira chicos que estoy yendo por aquí tratando de llegar más arriba y más arriba y no pasar y más arriba y más arriba y más arriba uy casi casi me voy a tratar de quedar ahí chicos y nos vemos en el próximo adiós parece como si estuvieras en un video de verdad bueno te sacaste todo bien es un juego de verdad así hasta ahora sí bueno vamos a ver chicos como vamos con el tema del dinero realmente quiero que me importara porque la verdad fíjate en el listado tenés como unos 40 te faltan 10 vamos a ver el tema del dinero porque viene la pantalla no me gusta windows yo soy no mentira no soy un fanático de windows pero bueno tengo windows ahí what? estoy yendo por un lugar invisible reciente vamos a ver acá ahí lo vieron los chicos si pueden poner un reply en el editor de cuando está en la nada misma para que estoy vayan viendo chicos lo que le va pasando a ella y le ampliamos un poquito más para que puedan ver cómo le está yendo le está yendo muy bien mientras yo acá sigo él ya está streameando realmente quiero llegar a eso ya no quiero jugar más este pero bueno acá estamos chicos estamos en el juego y seguimos como verán bueno de esto trata este juego chicos espero que les vaya gustando denos un buen like chicos estamos tratando como ven de sumar para que ustedes puedan disfrutarlo con nosotros que puedan ver que es lo que estamos haciendo todos como para ver cuando charlamos estos juegos como saben ustedes como han visto en otras emisiones de otros juegos que hemos estado jugando nosotros jugamos chicos con roblox con robux perdón nos jugamos con robux en una de las cosas dice Bobux Bobux dice bueno son todos Bobux muy bien estoy cambiando de trabajo chicos me voy para arriba me voy a vos sabes donde está la pizzeria si está ya en la vuelta así que está para el centro bien chicos lo importante de acá lo importante es que bueno venimos como les decía tratando de hacer mejores cositas para ustedes justamente para que nos vean mejor así que estamos en eso y suscríbanse chicos si nos ayudan a nosotros porque youtube obviamente tiene sus sus vueltas sus vueltas y pide ciertas cosas que bueno hay que cumplir con ellos así que bueno en eso nos piden bueno sumar gente que tengamos suscriptores y ese tipo de cosas así que les pedimos por favor suscríbanse que ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón para poder seguir creciendo y hacer este tipo de cosas que estamos haciendo para que disfruten ustedes también con nosotros y puedan jugar estos juegos dejen comentarios también que eso está bueno así nos cuentan que es lo que les gusta que es lo que no les gusta que quieren que juguemos que sí que no así podemos justamente seguir creciendo en esto que es más o menos como lo que estamos jugando acá si esto de de hacer streaming vamos a irnos a trabajar en el juego chicos vamos a descansar y nos vamos a ir a trabajar bueno chicos vamos a seguir jugando mientras nosotros y como les decíamos anteriormente vamos a ir haciendo una pequeña actualización ahora después para que ustedes puedan ver los avances vamos a tratar de llegar ya estoy en 39 casi ya los 40 o sea me quedan 10.000 para juntar y vamos a comprar la otra computadora ahí nos conectamos nuevamente chicos te sacaron mil pesos sí como ya vos te sacaron también pero bueno seguimos chicos jugando nos vemos en un ratito así que adiós adiós chicos vamos a hacer una pequeña actualización cita porque bueno recién nos enteramos de algo y una situación así que serio con respecto a la a la movida a la movida bueno yo voy a trabajar enganche trabajo en la pizzería sí pero bueno me fui caminando hasta allá la pizzería está allá a la vuelta ¿no? y mi compañero por dónde ah mi compañero está jugando en este momento está en pleno gamer fíjense chicos acá pueden ver pic ella está meta a jugar meta a jugar ella es un streamer total necesito money 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 bueno yo también pero bueno necesito money 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 como me caigo tantas veces realmente estoy decidiendo ir a trabajar de forma normal pero miren esto chicos importante tocamos acá ¿dónde tengo que ir? yo estoy ahora trabajando acá en la pizzería chicos miren esto por 50 pesitos llegué al lado de la pizzería no tardé nada ¿sí? son 50 pesitos obviamente que hay que pensar que cada viajecito son 50 pesitos pero bueno vine a trabajar me llevo 700 por lo tanto me gasté 600 así que bueno estamos más cerca de juntar ese dinero mi compañera como pueden ver chicos está streameando a full ahí eh está streameando acaba de salir de ahí ¿qué vas a hacer? ¿vas a ir a trabajar o sigues haciendo streaming? mmm yo ahora mismo voy a tener que agarrar el dinero porque me voy a ir a comprar una cama ¿te vas a comprar una cama? sí ya vieron chicos ¿no? ahora está ya estamos a otro nivel ya no se compra gato no se compra perro ahora ya se compra cama directamente 20 segundos me quedan más para esperar el trabajo pero ya vamos estamos juntando un poquito más de dinero chicos ehm como ven chicos vamos a mostrarles un poquito vamos a hacer así aquí vamos a hacer ahí pique para que puedan ver también mi compañera que es lo que va haciendo yo tengo que esperar cuantos segunditos me quedan dos segundos tres dos uno ya nos estaríamos a ver voy quitando de vuelta para pique ahí compramos me voy a tomar un mate bien me voy a tomar un mate mi compañera mientras descansa porque se fue a dormir eh fíjense así es la vida del streamer mientras yo trabajo como un pobre aquí eh pero bueno chicos estamos justamente juntando el dinerito para comprarnos la próxima computadora que mi compañera ya la tiene para porque él no aguanta hacer parkour no y no quiere y no aceptar el negocio de que si me da 100 pesos no o sea no lo va a aceptar pero si me da 100 pesos le va a aceptar los niveles que quiera ¿vieron chicos cómo hace el negocio? no sé si es buena negociante pero pero es muy buena negociante oye me voy a gastar mis 50 pesitos me voy a mi casa a descansar a hacer mis cuentas me voy al hotel fíjense chicos bueno esto era un poquito lo que le queríamos mostrar si obviamente no no vemos el autobús pero si podemos hacer esto chicos está bueno el juego la verdad que o sea es entretenido eh la verdad que es un jueguito que dentro de todo eh se pasa rápido eh eh no tiene muchas partes lentas y como pueden ver acá nosotros estamos viendo eh es cuestión por ahí de ponerse objetivos y simplemente eh tratar de cumplirlos ¿sí? así que bueno a mi mi compañero se va a ir a trabajar me parece y yo simplemente me voy a levantar y me voy a poner a streamear un cachito y a ver si tengo que subir algún video porque no me acuerdo no me voy a ir a trabajar yo voy a ir a comprarme comida algún video de tanto su vida así que me va a tocar jugar chicos muy bien vamos a seguir en animarte vamos aquí chicos acá nos quedamos fíjense dónde estamos no sé si voy a llegar la verdad vamos a probar ahí tiki y tiki ah vieron chicos la verdad que lo odio este juego urgente urgente ahora voy a hacer mis números y urgente urgente voy a cambiar de juego ¿sí? gracias por sumarte compañero gracias gracias por seguirnos y bueno sí necesito dinero ella que está más avanzada necesita dinero y fíjense nosotros acá chicos o sea no iba a retirar no iba a retirar dinero eh seguimos acá sumando seguimos sumando acá con los chicos que nos siguen eh bien vamos a tratar de llegar allá que va a estar medio complicado para llegar allá pero bueno eh de acá siempre me caigo como ven me caí así que seguimos vuelta estoy más próximo chicos a comprarme en cualquier momento la otra computadora a cambiar de juego y adiós al maldito parkour porque igualmente un detalle chicos miren para arriba esto es imposible no no es imposible es infinito o sea es una torre infinita la verdad que no sé a quién se le ocurrió con este juego acá o sea jejeje sinceramente me hubiera puesto otra cosa ¿sí? evita discutirlo bien vamos ahí ya nos estamos saliendo así que nos quedamos ahí muy bien vamos a ver qué es lo que generamos chicos picos de espectadores bueno hemos bajado un poquitito así que nos vamos a tener que esperar un poquito más pero bueno vamos a hacer las cuentitas chicos vamos aquí vamos a ir al banco antes que nada vamos a subir el videíto vamos a hacer la monetización cuando lo debemos tenemos unos dolaratos más así que estamos recaudando dale 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 que vos podés dale 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 que vos podés se faltan mil pesitos se faltan mil pesitos estamos ahí nomás chicos miren ahí nomás depósito miren 49 chicos 49 ¿por qué no depositaste? ¿saben lo que hago? me hago una siestita chicos ahora me hago un streamer más y me fui a comprar la computadora chicos y adiós y adiós al maldito juego ese eh pero bueno chicos como eran bueno esto es un poco allá estamos casi por comprar la computadora va a desaparecer esta la de la del 99 eh pero la verdad que bueno nos ha dado nuestros resultados chicos no nos podemos fijar mi compañera que anda haciendo anda comprando fíjense está comiendo chicos está yo hasta ahora no he comido de toda la comida que me compré chicos la verdad miren acá me acuerdo tengo comida acá conmigo y hasta ahora no comí me voy a comer una de estas aunque sea así es ya tengo energía me comí unas papitas chicos me comí unas papitas y bueno y ahora vamos a checar aquí mi conveniente está de compras la vamos a dejar ahí para que vayan viendo bien voy a hacer un streaming más y vamos a ver si podemos recaudar un poquito más de money a ver si nos podemos comprar chicos si nos podemos si hay alguien me ayuda anótense suscríbanse ahora, ahora, ahora que necesito money no chicos pero en serio por favor suscríbanse denle like comenten si quieren que juguen todo tipo de juegos Miren el día 2.700 ya tengo para comprarme la computadora chicos a ver si tienes ahora vamos a ver cincuenta euros ya tengo chicos ya tengo ya tengo para comprar la computadora y alguien me regaló 2.500 pero que grande, que grande esos chicos, así me gusta sumense ustedes también, hagan como eso no nos tienen que regalar plata, simplemente que se suscriban chicos simplemente que se suscriban es como plata nos ayudan un montón es como si fuera placa su suscripción o no muy bien, ahí como ven chicos es importante las respuestas que les vamos dando porque eso también hace que se sumen los demás, o no compañeros que para nosotros una suscripción suya es super importante una suscripción suya es como si fuera plata algo muy valioso para nosotros es no da la posibilidad de seguir, chicos me acabo de caer y bueno ya estoy por salir adiós, juego adiós, juego maldito juego pero o no que una suscripción de ellos es como si fuera plata para nosotros algo muy valioso para nosotros si chicos hablando muy valioso hablando en serio fuera de lo que es el juego este que estamos jugando si, la verdad que si chicos es muy valioso que ustedes nos den vendría para oro que nos que se suscriban una suscripción y nos acompañen chicos en esto que estamos haciendo no solamente para divertirnos nosotros sino para pasar tiempo con ustedes y esperemos que les sirva a ustedes también lo que estamos jugando para que descubran juegos algunos no lo verán completo nos irán adelantando como uno mismo también hace en algunos momentos pero bueno lo importante chicos lo importante es que nos vean que nos dejen algún like dejen algunos comentarios comenten si les gusta lo que no les gusta que es lo que quieren que hagamos que no que si manden un comentario si quieren un saludito nuestro también chicos y bueno chicos ahora lo importante de todo miren donde estamos acá vamos a comprar la bendita PC y voy a cambiar el juego que es lo más importante me voy a comprar fíjense chicos vamos a comprar aquí la regular así que nos vamos a poner a la altura de mi compañera y vamos a ajá miren chicos a BEMBUS computadora y tenemos hasta silla nueva chicos espectacular bueno vamos a ver cuánto nos cuesta el juego nuevo vamos a ver eso chicos igual yo me voy a hacer el Tower of Hell porque te da mucho más plata bueno yo no sé pero yo voy a decir como estoy y vamos a no tenés energía a ver vamos a ver si podemos comprar aquí es compatible y ya lo puedo comprar así que ya lo descargo chicos la siguiente es de 200.000 descargados descargados genial bien vamos a ver entonces la próxima tenemos que juntar ¿por qué vosotros te descargan tan rápido? porque tengo un mejor computadora que la tuya ¡eh! tengo la misma computadora y además yo al menos tenía una computadora de un siglo más adelante de que la tuya me había comprado la de 10.000 yo al menos yo al menos me había comprado la de 10.000 y él no se la compró chicos no, no yo me evité ahí la fatiga digamos por suerte bueno una de las cosas que tiene esto de jugar chicos así en dupla o jugar más de dos que hay ciertas cosas que se pueden ir avisando de un otro y pueden sortear ciertas cosas y poder avanzar algunos así que bueno vamos a hacer una cosa chicos vamos a jugar en realidad vamos a jugar al juego nuevo y después en algún momento como dice me conveniera si tenemos que jugar el otro lo jugaremos total sabemos que no vamos a llegar mucho más alto pero bueno vamos hoy a empezar a jugar en este animate que paso no lo puedo cargar no instalado a ver que paso cuando estoy instalado a mi también me decía lo mismo pero estaba instalado a ver chicos chicos mientras él hace eso les quiero decir anímense a darnos un buen like anímense a suscribirse anímense a tocar la campanita para que no perderse ningún video miren esto chicos ahí se está descargando ahí lo pueden ver ahí abajo en la computadora dice va al 55% anímense también a dejarnos sus comentarios lo más importante es que se suscriban así podemos seguir creciendo en esta en este canal y también que podamos seguir existiendo en youtube si chicos bueno antes que nada eso gracias ojalá nos hagan un poquito de caso suscríbanse y bueno compartan con los otros comentarios también compartan el video y también les quiero decir si gracias por el primer video que llego a las 70 64 visitas un montón el primer video muy bien bien chicos acá estamos jugando este juego a mi siempre me gustaba así que esperame que quiere ir con vos acá voy a no me fui a uno de tabla a ver vamos acá vamos aquí vamos aquí clic aquí bien nos subimos aquí en nuestro primer cochecito digamos quedas estando en uno listo seguimos sumando bien chicos vamos subís a ver si puedo sí bien estamos dando velocidad vamos a tratar ahí estamos dale muy rápido vamos a bajarnos vamos a bajarnos vamos por uno más dale acá ya ya puse uno vamos subí vamos adelante dale dale vamos dale que te choque dale dale gas dale gas esa batata chico bueno yo me divertí mucho con este juego realmente me había gustado mucho en su momento tengo a mi compañera que me traba mi locomoción acá así que bueno vamos a ir a dos por hora porque ya no le toca el botoncito adelante tocale el botón ese tocale el botón que se nos termina el tiempo y nos salimos nuestra transmisión fue fuera estamos fuera pero estuvo divertido chicos nos vamos a tomar un poquito de energía y vamos a jugar uno más chicos vamos a hacer una cosa lo que tenemos que hacer nuestros deberes vamos a agarrar y vamos a subir el video como nos piden vamos a subir el video así replay de cuando estuve recién en la nada misma por favor alguien ponga esa parte porque está en la nada misma chicos no sé si lo vieron ustedes atrasenlo y van a ver cómo pasé por la nada muy bien chicos salimos acá y nos cargamos un poquito obviamente que hoy nos vamos a ir a trabajar y nos vamos a dedicar ¿por qué sigo teniendo el chat? tenés que salarlo si no no te o sea lo vas a seguir teniendo mira la vez anterior no tenía bien vamos a bien ¿qué vamos a hacer chicos? vamos a descansar un poquitito no sé qué le pasó a mi a mi muchacho creo que le pasó lo que a mi compañera creo que se me buggeó porque fue muy raro porque yo no salí del juego pero o sea no te tenés antes de que te saque vos tenés que sacar el chat o sea te salís solo antes se salió solo bueno bueno chicos vamos a tener que salir me parece ahora no la pantalla si no ahora no mi pantalla mientras salís vamos a hacer así chicos y vamos a ponerla a ella así y vamos a ver vale esperen que vamos a probar yo voy a seguir intentando chicos a ver si vuelvo a ver si me deja acostarme bien no me puedo acostar bien estoy sin poder me a dormir me parece que hubo un bug ahí sí bien bueno chicos yo me voy a reiniciar oh como ustedes les digan nosotros les decimos buh gracias los dos nuevos suscriptores que nos dieron muy bien chicos ahí está entrando nuevamente yo mientras ven a mi compañera ahí interactuando ahí bien ahora igualmente chicos contestaste bien como vamos a ver un ratito más chicos y ahora después vamos a hacer un avancecito en el video para que veamos un poquito más adelante ella sigue saltando a ella le gusta porque llega a niveles que yo no puedo pero bueno a cada uno le gustan sus cosas a seguir juntando ahora chicos bien estoy entrando nuevamente en el juego chicos así que bueno miren descubrí una manera de durar más en un juego como darte de comer ah mira que bueno eso buen detalle no sabíamos eso bien lo acabo de redescubrir si porque lo que era raro chicos que en realidad bueno en el juego por ahí no como es no necesitamos usar afuera no necesitas simplemente cuando vas a trabajar o recorres distancias pero si usas el autobús es como que no necesitas así que era medio raro pero bueno vamos a conectarnos ahora chicos vamos a estamos viendo a mi compañera yo me estoy por levantar ya acabo de completar mi carga del día así que vamos a chicar un cachito con mi compañera mientras ustedes ven ahí vamos a conectarnos chicos vamos a ver vamos a ver como estamos de efectivo antes que nada porque bueno tenemos que seguir a ver si no me caí a ver si tengo el próximo video para subir si está para subir la monetización estoy con 7 de alaracos así que bueno vamos con 7 de alaracos y bueno me salí ya vamos yo voy a jugar en el otro ahora si voy a dedicarme a jugar pero bueno antes que nada chicos vamos a vamos a ver la platita con la que estamos si vamos a sacar bien no tengo nada de fondo para gestionar así que bueno vamos a ir al juego chicos vamos a seguir y creo que igualmente nosotros vamos a ir haciendo como un adelanto para que podamos avanzar en el juego un poquito más para que ustedes puedan ver vamos a subir vamos a ver si la calidad de 1024 ya la soporta vamos a ver uy no le puse nombre al video que mal que estuve bueno vamos acá chicos y vamos a probar lo que decía mi compañera del tema de poder usa nuestra nuestra comidita para poder justamente ir mejor ok bien y no la pregunta no comparte eso está bien comparto con quienes estoy bien chicos vamos a seguir este juego a mi me gustaba más así que yo le tengo fe vamos a ver ahora después cuando me falte comidita vamos a ver si hacemos lo que me dijo mi compañera vamos a verlo más de lejos no voy a acelerarlo mucho y vamos a tratar opa seguimos por el aire ahí fue muy loco eso fue lo que te estaba diciendo fue muy loco chicos lo vieron miren mi fondo de pantalla nuevo acá también no hay ya bueno está con eso bien ahora vamos a ver chicos a ver si en verdad si nos damos comidita vamos a ver si comemos nos ampliamos pero me voy a dar una de esta tenías ochenta y pico y ahora tenías ciento y pico muy bien vamos a ver entonces ahí entonces la comida empieza a tener valor chicos porque entonces si yo puedo estar más tiempo en el juego si miren eso es lo que estamos haciendo vamos a tomar un chocolate y nos vamos a tomar ahora un poquito de agua también comparte tu emoción favorita muy bien seguimos estando en línea y eso nos va a ayudar justamente a que la gente nos siga un poquito más bien vamos a tomar un poquito de agua buenísima voy a usarme toda la comida porque realmente yo no estaba viendo sentido el tema de la comida fuera del juego porque dije que onda cual es que es lo que tenés que hacer bien vamos a comer toda la comida que tengo chicos vamos a comer tomamos el energizante doble y después vamos a ir a hacer compra entonces para eso cuanto más tiempo estamos en línea mejores videos vamos a tener no van a ser shorts si no te vamos a tener un poquito más te vamos a dar un poquito más de power chicos para los que no sepan si dura más el personaje es más dinero que ganas allá si estás en línea más tiempo obviamente tenés videos más largos y va a ser mucho mejor y te dan más dinero o sea una vez que tengas videos muy muy largos te dan un montón de dinero bien ahí nos salimos chicos y vamos a ver acá vamos a ver cuánto dinerito recaudamos ahora como que esto de ser youtuber digamos empieza a tener un poco más de intensidad digamos como que de ser streamer ¿no? vamos a subir el videito miren tenemos dos fíjense vamos a ver esto y no dice corto ¿no? no, no si dice corto me quedó el sin título miren uno acá ¿sí? pero bueno esto vamos a ver en cuanto nos monetiza vamos a ver si eso nos da más dinerito o no bien entonces una de las cosas que podemos hacer chicos es ahora bueno vamos a tener obviamente que ir a buscar ¿cómo es? vamos a tener que ir a buscar más comida ¿sí? y bueno de paso chicos una de las cosas que vamos a hacer sí que no viene mal lo vamos a pasar por el trabajo porque en realidad vamos a necesitar ya creo que podríamos igualmente chicos vamos a cargarnos de energía y vamos a gestionar antes de ir al trabajo vamos a gestionar a ver si también podemos tratar de ir a otro trabajo más ¿sí? yo no voy al trabajo porque la verdad ella no quiere trabajar ella quiere ser nada más que streamer youtuber y nada más todavía estamos nos alcanza la vida normal acá en el juego así que todavía tenemos que hacer algunas apreciaciones normales para poder seguir consiguiendo más dinero así que bueno chicos igualmente la idea chicos ahora voy a hacer unas compras miren vamos a tomarnos el autobús antes de irnos a trabajar o vamos a ir a trabajar primero después vamos a pasar por el 7-eleven a comprar ¿dónde está el 7-eleven? el 7-doc que dice es que yo decía no hay suficiente dinero muy bien ok o sea bien no tengo suficiente claro no tengo dinero acá conmigo porque lo tengo directamente en el banco está guardado claro yo igualmente el tema es que yo no puedo gestionar desde acá chicos dinero así que me voy trabajando como caminando como cualquier pobre mortal pobrecito pero bueno vamos a ir a trabajar vamos a generar dinerito y vamos acuérdense que en el 7-eleven tenemos para justamente poder sacar dinero del banco si necesitamos acuérdense igualmente siempre el 7-eleven hay que pagarlo ¿si? con la tarjeta chicos recuerden también que tenemos el gimnasio el gimnasio tiene podemos hacer actividad ahí para el que le gustaría hacer actividades en ese lugar y a su vez también pueden comprar comida pero es mucho más caro que comprar en el 7-eleven ¿si? vamos a venir acá la pizzería es donde yo trabajo por eso tengo ganas de empezar a buscar otro trabajo que me va a llevar mucho más tiempo acuérdense que esto tarda 18 segundos si no mal recuerdo deben tardar unos 20 segundos 18 segundos para que me dé de vuelta yo creo que si voy a trabajar al mcdonald alguno de esos que pagan mucho más creo que el mcdonald paga como 1200 no sé si estoy ya en condiciones de poder tomar ese trabajo entonces bueno la idea es que vayamos también a un trabajo donde se nos pague mejor para justamente tener más dinero porque si en algún momento necesitamos recaudar más ¿si? podamos tenerlo bien chicos bien acá vamos a esperar 18 segunditos más mientras vemos a mi compañera que está haciendo compras se fue de compras y ahora está regresando a casa miren chicos mientras yo espero acá mis 18 segundos me quedan 5, 4, 3, 2, 1 y bien creo si puedo trabajar uno más un turnito más no entiendo porque no entiendo porque el problema que yo tengo ahora es que cuando cuando estoy afuera de de la casa como que los gráficos son tan altos que me andan muy lento y si puede pasar si la compu es una compu que no tiene grandes grandes como es no tiene una super placa gráfica porque es una una notebook entonces no es una placa que se banque mucho pero bueno entre el celular y ese es mejor este que es mejor ese si bien chicos vamos a hacer una cosa nos vamos a tomar ahora si el autobús porque tenemos 2.8k levantamos entonces nos vamos a ir al 7-eleven y vamos a hacer las compras chicos si me salí volando otra vez pero miren se sale volando del juego ya bien estamos llegando chicos al 7-eleven y en este momento lo que vamos a hacer es ir a hacer las compras ya lo que me di cuenta chicos ahora directamente miren no compren directamente las otras cosas porque en realidad necesitaríamos algunas papitas si y lo primero y principal que a nosotros nos da mucho es esto chicos fíjense yo tengo 2k voy a gastarme si vamos a gastar 1.300 4 miren ahí está con eso chicos me compré y vamos a comprar un par de agua así por si las dudas pero no necesitamos realmente si porque no es algo que en el juego sea interactivo que lo necesitemos chicos bien me quedaron 101 de todo lo que tenía pero bueno vamos a llegar a casa vamos a ir a recargarnos y vamos a ir a hacer nuestra vida de streamer si bien chicos yo creo que acá en este punto vamos a hacer con mi compañera que está en pleno juego está en pleno gamer eh vamos a hacer una pausita nosotros vamos a cargarnos la energía y vamos a hacer una pausita en el video vamos a hacerle después un upgrade de cómo vamos eh para ver a qué otras cosas queremos llegar si chicos nos vemos en un ratito nos vemos adiós adiós chicos entramos nuevamente ahí se me bajó el musculoso pero ustedes lo pudieron ver me estaba cayendo medio pesadito estaba los tres encima mío ¿te puedo bajar? no bien chicas nos tuvimos que salir a taquesita porque estábamos con problemas técnicos ahí con que no podíamos dormir y después estábamos ahí hemos desaparecido de los de los servers así que ahí nos reiniciamos por eso estamos nuevamente aquí estamos jugando chicos estamos en planes de ir a trabajar al McDonald's chicos ¿sí? yo si no lo voy a ir bien y estamos streameando bastante bien por ahora así que bueno venimos en eso chicos venimos dándole a full y vamos aquí nos estamos comprando chicos fíjense un detalle lo que estamos haciendo un pequeño upgrade vamos a ver si los videos están ya subidos si están subidos monetizamos un poquito más bien chicos una de las cosas que les queríamos contar es que bueno yo estoy trabajando en la pizzería también pero bueno una de las cosas que hicimos fíjense que en los juegos para durar más tiempo estamos comprando miren le vamos a mostrar vamos a entrar al juego directamente total yo ya descanse vamos a trabajar aquí de basura y le vamos a poner animate animate cargo como le dije bastante realmente ¿sí? y vamos a empezar a ay no le mandé con calidad baja que nada le mandó con esto bueno no pasa nada vamos en este así con calidad baja ya podemos subir chicos nos estamos subiendo miren un detalle que lo que estamos haciendo estamos tratando de durar más tiempo para que nuestras nuestro contacto con nuestra gente sea más duradero ¿sí? entonces lo que estamos haciendo es fíjense que la energía se nos baja ¿sí? ah miren no me quedé con nada de energía así que lo que estamos haciendo es ir al 7-11 chicos e ir a comprar digamos el primo que es la última bebida que tenemos ¿sí? se llama como nuestro primo primo ¿cómo es? y lo que estamos haciendo chicos ahí es agarrar y comprar bueno una buena cantidad para poder ay me caí para poder eh durar más tiempo en el juego que eso está bueno chicos ¿eh? cuanto más tiempo duramos más participamos en el juego la gente nos ve un poco más y eso hace que esté bueno ahí nos subimos a ver un ratito ya casi me estoy yendo así que lo vamos a volver de velocidad vos que tenés mucha plata oh terrible terrible me salí de juego ya chicos y je vos que tenés plata ¿por qué no te compras una cama nueva? no ¿por qué? prefiero comprarme más comida bien una de las cosas que voy a hacer chicos voy a subir a 1024 porque esto me cambió la configuración me voy a salir porque tengo que ir a recansar chicos y podemos hacer una cosa vamos a de pasar vamos a trabajar un poquito y vamos a ir al 7-11 y le van a hacer unas compras chicos ¿sí? vamos a llevarnos aproximadamente unos 2.000 pesos del trabajo y vamos a comprar eso más o menos en la vida que se llama primo porque esa vida es la que nos da toda la energía eso nos va a hacer yo creo que en el juego más adelante uno tiene que llevarse un montón de eso para durar un montón de tiempo y justamente poder estar más streameando ¿sí? vamos a irnos al trabajo recuerden que siempre nos llevamos un poquito de dinero para viajar miren mi compañera ya va a trabajar también le tocó por fin no solo saliste a trabajar bien salí a comprar comida y me compré una cama nueva no, míralo ella está sufriendo chicos no vamos a ir acá a dos minutos voy a ir a trabajar voy a ir a bueno, al menos yo tengo bebidas energéticas bueno pero lo que pasa es que en realidad las bebidas este tipo de cosas en realidad durante el tiempo que estás jugando chicos no te suma nada realmente bien acá tenemos que esperar siempre los 20 segundos que nos da estos chicos como verán acá no, 17, 17, 18, 18 19, miren bien y bueno esto es un poquito lo que estamos actualizando chicos del juego vos, ¿en qué nivel estás? ¿qué estás por hacer? ¿compró otra compu? no ¿qué voy a hacer? ¿te compraste una cama? sí bien estoy pensando ¿qué voy a hacer? ah, claro me voy a fijar esto y ahora puedo otra vez o sea ¿qué estás haciendo? oh no puedes mandar más mensajitos sí, no sé cada cuánto es eso la verdad realmente pero esto lo hice ayer sí, yo creo que también pero no sé cuánto tiempo de esperar 10 segundos más chicos capaz que no me digas para tener que hacer eso necesito tal cantidad de 1.000 500 seguidores dice ahí o no sé qué más te pido bien me queda nada más chicos de jugar acá y ya me voy al 7.11 fíjense ya bueno entre lo que traía voy a rescatando 2.600 dólares sería en este caso y vamos a ir a hacer las compritas como van viendo chicos nosotros vamos encontrando por ahí detalles mientras vamos jugando y es lo que le vamos adquiriendo justamente para hacer también sugerimos que jueguen a dos personas para que si uno no encuentra tal cosa y no le encuentra sentido igualmente chicos hagan una cosa veannos a nosotros en Animate suscríbanse chicos y veannos porque bueno nosotros justamente lo que tratamos es de llamarle caminos y justamente que ustedes tengan que hacer los menos pasos fósiles para que no les pase como nosotros que tenemos por ahí que hacer cosas repetidas y ese tipo de situaciones y poder jugarlo más directamente ya sabiendo cositas chicos así bueno esa es un poco la idea que nosotros le queremos transmitir aquí desde Sumate nos vamos a llevar 10 de estos fíjense me voy a gastar 3000 dólares si los pago chicos no compro nada más simplemente con eso me voy y me voy a streamear chicos como mi compañera si me quedaron ahí 300 dólares acos me quedaron que voy a regresar a casa mi compañera se acaba de quedar como lo estaban viendo chicos ahí en vivo pero bueno me imagino te debe haber comprado una buena cantidad de primo para poder jugar un buen rato vamos a ampliar mientras nos descansamos un ratito nosotros vamos a ampliar para verla ella como juega chicos ahí lo estamos viendo yo ya estoy juntando energías ahora me voy a poner a streamear un poquito vamos a combinar muy bien bueno nuestro jugador anterior va muy bien tiene 204k de dinero y tiene 1200 no se cuanto 1210 o un millón 210 seguidores así que va muy bien ese muchacho bien chicos vamos a streamear un poquito nosotros también vamos a ver si hay algún video que subir porque no me acuerdo si el último video ya me lo dio para subir vamos a chequear mira justamente subimos el último video voy a buscar agua me quedo bien chicos seguimos aquí vamos a chequear el personaje vamos a chequear un poquitito nos vamos a poner a jugar nosotros también vamos a empezar a ver oh me empecé pero me parece que no chequeé cositas así que bueno vamos acá chicos ya arranqué con 1200 a favor que me regaló alguien así que bueno vamos a streamear chicos un poquito vamos a ponerlos en doble velocidad le di 3 realmente pero bueno creo que voy a pagar una vamos a quitarle una ahí estamos si bien dime que todo emociones favoritos comparte tus emociones favoritas con tu bien importante chicos como ven la participación con los streamers si con los otros con nuestros seguidores si no solamente bien acá miren como verán chicos miren esta está haciendo lo mismo yo voy a hacer lo mismo le vamos a dar le vamos a dar primo para completarnos así si y seguir jugando y estar atentos chicos lo que nos pase bueno yo me caí me acabo de car así que bueno tengo que ir hasta allá para volver a cargar eso nos da tiempo con nuestros suscriptores chicos digamos ahí nos da tiempo con nuestros suscriptores y hace que bueno que estemos un poquito mejor mi compañera también está en el piso así que la voy a subir creo conmigo acá mientras ella se prepara también si vamos a sumarnos aquí chicos a ver vamos a ir vamos a subir aquí conmigo vamos a subir acá muy bien y ahí vamos chicos nos vamos a activar vamos a activar vamos saliendo vamos a darnos power chicos necesitamos más power así que nos vamos a ver para tener ahí casi completo a ella también la vamos a poner aquí mientras ella regresa la vamos a poner power se compró un montón ella así que bueno se gastó un dinerito ahí pero bueno estamos jugando los dos aquí chicos como harán de esto trata un poco el juego chicos lo que tratamos de hacer es como que aliviarles un poco los pasos para que ustedes justamente puedan seguir digamos más rápido del juego o pasar ciertas cosas por ahí de manera más ágil y más rápida y no les pase como nosotros que tenemos que estar por ahí siguiendo las reglas del juego y bueno como para poder ustedes poder justamente como es evitar de que de que tener que cumplir por ahí tantos pasos como el juego te imponga y por ahí poder sortearte algunas cosas decir bueno junto más dinero trabajando y justamente puedas llegar a mejores a mejores resultados con los videos porque de eso se trata de los stream bien te estoy llevando porque te moriste en el camino te caíste así que te estoy llevando conmigo pero yo no voy a aguantar mucho más tengo para un pequeño más recorrido así que bueno fíjate ahí mi compañera volvió así que hola va a seguir ya mientras en el juego ahí y yo voy a desaparecer un ratito me queda 72 70 comparte con mi protección bien ahí seguimos chicos yo ya casi estoy saliendo de mi streaming ya me quedan 40 vos quedas en el carrito querés que lo pause al carrito es un carro mío pero bueno te lo dejo andando no te lo dejo andando bien me estoy saliendo en este momento me quedé sin energía yo chicos bien a ver chicos muy bien bueno nos ha ido bastante bien nos ha ido bastante bien vamos a ver el video creo que ah está para subir ya buenísimo chicos bien vamos monetizando muy bien chicos vamos va va buenísimo realmente hemos juntado un buen dinerito eh vamos a tener que descansar ahora bien los datos que yo he guardado tenemos ventaja me di cuenta ¿por qué? contame viste que a nosotros se nos queda el chat sí pero ya salió fue así medio rápido y salió a ver si puedo a ver si puedo aplicar por este trabajo todavía me falta ¿ah? soy 600 y pico de experiencia por el pobreza mejor bueno buenísimo chicos igualmente miren vamos avanzando muy bien vamos a dejarnos esos dolaricos ahí para irnos a trabajar vamos a hacer la misma rutina de chicos yo al menos voy a seguir con la rutinita me voy a dormir y después cuando me recupero antes de hacer el próximo streaming me voy a ir a trabajar un poquito voy a comprar al 7-11 voy a comprar un poco más mi compañero se compró ¿cuántos habías comprado? yo vi como 25 tenía 28 muy bien bueno por ahí por ahí eso es importante chicos vamos a agrandar acá para que puedan ver un poquito mi compañero jugando por ahí eso está bueno chicos de el hecho de comprar una buena cantidad para poder estar más tiempo al aire ¿sí? y recuerden que nosotros queremos ser streamers así que tenemos que mantenernos el mayor tiempo emitiendo así que tengan en cuenta eso lo único que nos da la energía para seguir bancando gracias soy su pintor y me donaron ciento no mil doscientos cincuenta pesos buenísimo dolaratos son esos para mí son pesos bien chicos entonces bueno lo que decíamos traten de hacer por ahí estas movidas que vamos haciendo nosotros la idea como les estamos mostrando acá es para que ustedes por ahí no tengan mientras que puedan eviten algunos pasos en el juego para que nosotros se los mostramos acá para que justamente no tengan que hacer todo como nosotros y por ahí perder tiempo vieron que como hacer mi compañera acá descubrió de que si la computadora intermedia no servía entonces yo agarré dije bueno me invierto más tiempo en juntarme para comprar la computadora intermedia y bueno ese tipo de cosas chicos nosotros acá en Animate esa es la idea que tenemos de que compartir con ustedes los avances 8 segundos compartir los avances para que justamente ustedes no tengan que cumplir todos los pasos que el juego les pide y puedan adelantarse un poquito chicos vamos a hacer un avance en el juego nosotros y vamos a mostrarles después bueno como vamos así que vamos a vernos en un ratito adiós chicos adiós vamos a vernos